Gracias, recuérdense, nuestra página oficial TVNCTV, tvmctv.com, desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en PayPal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solo con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guadia, ni con nosotros. Tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando. Caiga quien caiga. Llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame. Aquí no hay compromiso con nadie. Estaba previsto o está previsto que mañana martes Ramfis Dominguez Trujillo anuncia al país. ¿Qué partido emergente, pequeño, va finalmente a darle su apoyo? Hoy, en la tarde de hoy, rodó en el internet un video que llama poderosamente la atención porque en ese video, si fue de hoy o de ayer, pero se ve que es reciente porque hace una serie de apuntalamientos que son recientes. Pero en ese video que vamos a escuchar en un rato, Ramfis arremete contra las redes sociales y eso es muy peligroso. Porque si hoy Ramfis Trujillo tiene fuerza, se debe precisamente a las redes sociales. Toda la campaña de él se basamenta en las redes sociales y en los amigos que quieren un cambio en la República Dominicana, que están fuera del país y que se nutren de las redes sociales. Ramfis. La lengua, mi querido Ramfis, tiene veneno que mata. Y si las redes sociales no te están haciendo daño, tú no tienes por qué tirarle una toalla a tus enemigos, que son tus adversarios políticos, porque sin darte cuenta, le acabas de poner una mordaza a un paquetón de gente cuando tú le pides a las autoridades que comiencen a regular el asunto de las redes sociales. Cuidado, Ramfis, tú no estés haciendo lo mismo que nos tiene acostumbrado Hipólito Mejía, que cuando se ve ganado entonces crea un arroz con yuca para desencantar a la gente. En vez de tú atacar las redes, debiste ya a esta altura haber colocado afiches tuyos en todo el país y no hay un solo afiche tuyo regado en la nación, salvo uno que otros suetecitos que se han hecho en Miami, aquí en Nueva York, y unas cuantas gorras. Más te vale quedarte callado con relación a las redes, porque sin darte cuenta, cualquier pifia te hace perder el partido. Y el partido que te va a apoyar, que es el de los veteranos, oye eso, el partido de los veteranos, de los guardias, no tiene el aval necesario. Y la letra que a ti te toca es la R, por Ramfis y por Rafael. Y si te va con el Domínguez, te tocaría las tres. Y si te va con el Trujillo, te tocaría la T. Ojo, si no tienes nada que hablar, ponte una tusa en la boca, porque las redes son tu fuerte. Y la República Dominicana la van a manejar a papeletazo limpio que tú no tienes. Como tampoco es verdad que tú tienes el apoyo de Donald Trump. Eso no es verdad. Entonces, hay personas que dicen que es mentira en el video. Pero vamos a escuchar el video. Vamos a que nuestro director ponga el video para que ustedes lo escuchen. Y luego entramos y nos despedimos del programa de hoy. Vamos a escuchar el video de Ramfis. La primera vez voy a impulsionar en la política. Es un fenómeno que nosotros estamos viendo en el proyecto de nosotros. Muchas personas que por muchos años se habían mantenido al margen de la política y hoy por hoy viendo la necesidad de rescatar la patria, pues han dicho nosotros nos vamos a lanzar. Entonces nosotros entendemos que en esa tesitura es una decisión atinada no imponerle un tiempo de militancia, sino que el que se quiera postular para una candidatura hay que abrir ampliamente las oportunidades para la candidatura. Asimismo, en esa decisión abarcan el tema de las redes sociales y la forma tan burla en que vemos que están desprestigiando o intentando desprestigiar a los candidatos. Y si es el momento de que ya las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar que los candidatos sufran a manos de personas que desenfrenadamente están atacando a los candidatos, tratando de desarticular proyectos con todo tipo de actimañas y dimes indiretes. Y asimismo también acogiéndonos al artículo 39 de la Constitución donde establece la igualdad para todos los dominicanos, pues no podemos decir, bueno, es un partido nuevo y un partido viejo. No hay distinción y el decir incluso que no se puede hacer alianza porque es un partido nuevo va en contra de ese artículo de la Constitución. Y yo fui uno de los primeros que quise apoyar el proyecto de alianza del partido Alianza País y el proyecto del mismo Tabárez Mirabal, entendiendo que sí, nosotros tenemos que nutrir el campo político con alianzas que vayan en aras de trabajar para crear un frente para poder enfrentarnos, valga la redundancia, al partido y a las pretensiones del partido oficialista. De modo que nosotros entendemos que es una decisión muy atinada, aunque no nos atañe a nosotros directamente porque pese a que este es un proyecto nuevo, en los próximos días estaremos anunciando un acuerdo que nosotros logramos con un partido emergente que nos da la oportunidad de tomar esa plataforma, renovarla, transformarla en lo que va a ser indudablemente la nueva generación de la política en la República Dominicana. Lo escucharon ahí, hablando de las redes. Lo escucharon en su propia voz, mandando a regular las redes. Y las redes son de Ramfis. Eso de que se ataca ha sido siempre, mi querido Ramfis. A tu abuelo, Ramfis, le decían chapita y le decían el chivo. Y hay cantidades de cosas. Y se inventaron incluso un periódiquito que se llamaba Cachafú. Ni izquierda ni derecha mancan. A Juan Bosch le decían el ovejo. A Balaguer le decían muñequito de papel. A Don Antonio le llamaban el burro. A Hipólito le llamaban el loco. A Jorge Blanco le llamaban el conejo. Y siempre ha sido bajo. Y estas elecciones van a ser más bajas que todas las bajas. Porque ahora lo que hay es una camada de tarados buscando cuartos. Entonces, no toques las redes. Haz tu trabajo. Mándale carta a la Junta, que es lo que tú tienes que hacer. Pide la explicación a la Junta. Manda un mensaje a los dominicanos del exterior a través de la Junta para que la Junta dé facilidad al voto y que ese voto del exterior pueda sumarse a ti. Pero si no tienes nada que hacer, mi querido Ramfis, búscate un poquito de pupú, un lapicito y bátelo. Bátelo mucho para que vea que huele. Date quieto. No te metas con los demás. Haz tu trabajo porque tu pool está bien. ¿Por qué dañar lo que está bien? No siga metiendo la pata. Porque ahí se te fue la guagua.